Expanding our knowledge, expanding our lives in space. Expanding our knowledge, expanding our lives in space. Esto supondría un avance en la búsqueda de vida extraterrestre en otros planetas. Y si hablamos de exploración espacial, la revista Nature publica los datos de los dos mayores agujeros negros encontrados hasta ahora. Poseen una masa de 9.700 millones de veces el Sol. Los consideran dos auténticos monstruos celestes.